El presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Menegui, respaldó el exhorto que en su momento enviará el Congreso al Senado para que designe a la magistrada del Tecro. Comentó que no solo queda pendiente la designación de los integrantes de tribunales electorales del país, sino también tienen pendientes otros nombramientos. Insistió en que no se puede señalar que el Tecro no está completo, por eso estaría en riesgo los fallos que emitan después del proceso electoral del año entrante. Dijo que los propios legisladores establecieron los criterios que se deben seguir para la designación de algún magistrado en funciones. En el Tecro lo único que hacemos es observar y aplicar la ley, concluyo. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.